Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, que amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Yo, tengo un nuevo amor Jamás iba a ti dejo de la cara Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al fin Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo En el contra de mi dulce amor Jesús se roba, y nunca yo descansaré Que no, me arrepentí hasta el final Saber a Dios, que es un nuevo amor Un nuevo amor, y el corazón me late sin parar Si fueran, si fueran, hay uno que me ha dicho Ya no me ha dicho, que eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Yo, tengo un nuevo amor, mi dulce paz Yo, tengo un nuevo amor, amor, amor Jamás iba a ti dejo de la cara Yo, tengo un nuevo amor, y más que amor, mi dulce paz Pájaro Y seguimos unidos Ay, qué lindo Función tropical Se me dio por fin Ahí va, a la va Mi nuevo y tu nuevo moro Yo, tengo un nuevo amor, mi dulce paz Yo, tengo un nuevo amor, mi dulce paz Yo, tengo un nuevo amor, mi dulce paz Y encima en respuesta, cuando llamo Sus ojos tiernos ya hasta el coche de sus manos Por siempre suyo quiero ser Jesús y toda mi verdad Y nunca yo me cansaré, no De arrepentir hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor, 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 amor El corazón me late sin parar